Bien, y nos vamos ahora a otra información en materia política. Luego que el Senado despachara la Ley de Presupuestos 2016, esta semana la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados. Ya se afinan los últimos detalles de este proyecto de ley. Queremos conversar sobre la tramitación del erario nacional y de otros temas del ámbito político. Nos acompaña el senador de RN, integrante de la Comisión Mixta de Presupuestos, José García Ruminos. Gracias por estar con nosotros, senador. Muchas gracias, García. Bienvenido. A ver, senador, empiezan ya a verse los detalles finales de este presupuesto y, en términos generales, ¿cuáles son sus últimas preocupaciones respecto a la forma en la que se abordó este presupuesto para el próximo año? Bueno, yo creo, en primer lugar, el tema del alto endeudamiento. Eso es algo que nos preocupa. El ministro señaló que lo más probable es que estos altos endeudamientos para el próximo año 9.500 millones de dólares, cifras más o menos parecidas, vamos a tener el 2017 y el 2018. Con lo cual, la cifra de endeudamiento, probablemente, al término del periodo de la presidenta Bachelet, va a estar en orden de los 60.000 millones de dólares. Y cada vez que estemos aprobando presupuestos con déficit fiscal alto, elevado, 3,3% este año, 3,2% el próximo año, y probablemente cifras similares en los años siguientes, lo que estamos haciendo es endeudar el país y, por supuesto, hipotecando ingresos futuros que debieran estar para los programas sociales, van a tener que ir a pagar la deuda. ¿Pese a que este presupuesto se hizo sobre la base de ciertas restricciones en el gasto? ¿Así se planteó? A pesar de que está hecho sobre restricciones, pero además está construido sobre parámetros optimistas desde el punto de vista del ingreso. ¿Cómo cuáles? 2,75% de crecimiento de la economía. ¿Y eso es optimista, Senado? Sí, sí. Si uno, los analistas, están señalando 2,4%, 2,2%, algunos más pesimistas incluso lo sitúan en 2%. La última encuesta de expectativas económicas del Banco Central lo sitúa en 2,4%. Entonces, claro, si el crecimiento no es 2,7%, la demanda interna crece menos, vamos a tener menos ingresos y, por lo tanto, mayor déficit. Es uno de los riesgos que tiene el proyecto de presupuesto que estamos aprobando. El precio del cobre es otro, ¿no? El precio del cobre está estimado en 2,5%. Estas semanas han sido 2,12%, 2, por ahí. Pero bueno, esperamos que repunte, esperamos que repunte y ojalá se pueda cumplir a lo menos el supuesto de precio del cobre. Ahora, respecto a las formas en las que se tramitó el presupuesto, Senador, vimos bastantes cambios respecto a lo que originalmente había planteado el gobierno y las formas de financiamiento para proyectos emblemáticos, en el caso de educación, por ejemplo, también en el tema de la salud, en la construcción de hospitales. Esas formas, ¿qué tan determinantes son respecto a la gestión que va a hacer el gobierno y a cómo va a gastar la plata el próximo año? Dos cosas. Yo creo que nosotros hemos tenido una buena discusión presupuestaria. Hemos tenido al ministro de Hacienda con nosotros permanentemente, dispuesto a contestar las preguntas. La ministra de Educación estuvo varias jornadas también con la mixta de presupuestos, lo mismo con la ministra de Salud. Y finalmente el día viernes aprobamos, por ejemplo, en materia de salud, aprobamos una indicación que obliga a que se informe al Congreso mensualmente listas de espera, particularmente en cirugías no auge, listas de espera en consultas de especialidades y también mes a mes que nos informen el avance físico y financiero de los proyectos de inversión. Nosotros lo que queremos como Congreso es meter presión, estar permanentemente fiscalizando, mirando que las cosas se hagan, porque el gran problema que hemos tenido en inversión, tanto en salud como en educación, es que lo que la ley de presupuesto dice no se cumple. Y queremos que para el 2016 se cumpla. Senador, esta semana también va a estar atravesada por otro debate que tiene algo que ver también con el presupuesto del próximo año y tiene que ver con el reajuste del sector público. Ayer las reuniones no dieron frutos para lograr un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y del Trabajo con los trabajadores de la ANEF. La distancia sigue siendo amplia. 6,8% piden la ANEF, 3,5% la oferta sobre la mesa del gobierno. ¿Por dónde debería ir la cifra a su juicio de reajuste para los trabajadores del sector público? Mi opinión debiera estar entre 4,5% y 5%. Esta no es una cifra caprichosa. Lo que pasa es que debiera ser la inflación pasada entre noviembre del año pasado y octubre del presente año. Está cerca del 4,5%, ¿no? Está cerca del 4,5% y siempre hay un poco más por el crecimiento de la economía que aunque ha sido débil pero igual hemos tenido crecimiento de tal manera de que yo creo que menos del 5% es muy difícil porque también es muy difícil que los dirigentes gremiales acepten un reajuste inferior al 5% cuando hemos tenido una inflación que ha sido alta, que ha estado en el rango más alto de las estimaciones. Pero también uno tiende a pensar que no existe la plata suficiente probablemente para satisfacer esa necesidad o ese reajuste. Bueno, en el presupuesto, por eso tú muy bien dices, tiene mucha relación, en el presupuesto se está dejando recursos para lo que se llama operaciones comprometidas y dentro de esas la más importante sin duda es el reajuste. Así que... ¿Y los recursos alcanzan para qué tipo de reajuste? Cinco yo creo que está dentro de los rangos... Lo que pasa es que además hay una enorme cantidad de proyectos que debieran tener financiamiento durante el transcurso del año. Carrera docente, por ejemplo. Y en fin, un número grande de mayores recursos para el Transantiago que ya lo aprobamos pero los recursos tienen que estar en operaciones comprometidas. Entonces, hay harto recurso en leyes que están terminando su tramitación o que la van a terminar durante el 2016. Ok, Senador. Ayer hablábamos con el diputado Marco Antonio Núñez y él planteaba que era un plan B, una suerte de plan B. Este año, o el próximo, más bien, el 2016, no van a tener reajuste de su sueldo los más altos sueldos de la escala pública, parlamentarios, ministros principalmente. Él planteaba que quizás era posible hacer una suerte de escalonamiento en el reajuste. Es decir, que aquellos que están en segunda línea con sueldos altos, grados 5 y 6, pudieran recibir un reajuste menor a aquellos sueldos más bajos, a los que están en la base, a los que reciben menos dentro del sistema público. ¿Le parece una buena idea como una manera de compatibilizar ese reajuste necesario para compensar la inflación y, por otro lado, también cuidar las arcas fiscales? No es una mala idea, pero hay que ser cuidadoso. Porque tampoco hay que romper la escala. Entre grado y grado a veces hay muy poca diferencia. Si yo hago reajustes diferenciados, da lo mismo estar en un grado 16 que 17 porque terminan ganando lo mismo. Entonces, sí, se puede hacer, pero hay que hacerlo de manera bien cuidadosa para no romper la escala, porque si no, deja de tener todo sentido la escala de remuneraciones del sector público. Senador, queríamos hablar de otro tema. Tiene que ver con renovación nacional. Este fin de semana hubo un consejo general importante. El tema central eran las municipales, pero evidentemente y probablemente de forma inevitable también se abordó el tema presidencial, considerando que hay tres senadores, el senador Espina, Chaguan y Osandón, que están en primera línea con intenciones presidenciales declaradas. Y parecía casi un acto de proclamación lo del día sábado. ¿Cómo va a enfrentar el rehenes esta etapa, considerando que ambos temas es difícil separarlos, las municipales y las presidenciales? Bueno, lo primero, decir que las elecciones municipales son muy importantes, principalmente desde el punto de vista de los vecinos. Los municipios administran hoy día la educación, administran la salud pública en lo que es atención primaria, todo lo que es extracción domiciliaria de basura, el alumbrado público, los jardines, etc. Y por lo tanto, quien sea alcalde y quienes sean concejales son muy, muy determinantes para una mejor calidad de vida. Y yo creo que esa perspectiva no hay que perderla nunca de vista. Las elecciones son importantes de por sí, porque se eligen las autoridades locales, que son además los que están más cerca de los vecinos. Pero políticamente también van a ser súper relevantes. Por supuesto, políticamente también, porque de alguna manera va a ser un plebiscito respecto de la gestión del actual gobierno, eso no hay ninguna duda. Y en ese sentido, nosotros sabemos de que tanto el senador Alberto Espina, como el senador Chaguán y el senador Emanuel José Osandona, han estado recorriendo el país, les ha ido bien en el sentido de que la gente se reúne, la gente los escucha, ellos también escuchan a la gente en sus demandas, en sus peticiones. Y yo personalmente los aliento a que hagan ese trabajo. ¿Y a que se saquen la foto con los candidatos municipales, por ejemplo? No sé si va a llegar a tanto, en realidad. No sé si va a llegar a tanto, probablemente algunos sí lo van a hacer, en fin. Pero yo los aliento porque la actividad política está tan desprestigiada. Yo creo que hay que reencantar a la gente con la política en su conjunto, con nuestro sector en particular. Y además que el hecho de que precandidatos presidenciales lleguen a las comunas más pequeñas, lleguen a los barrios, contribuye a que la ciudadanía se sienta escuchada. Y eso es lo que han estado haciendo los senadores Espina, Osandón y Chaguán. Y yo doy fe, además, de que eso está resultando en el sentido de que la gente se congrega y expresa sus planteamientos y también los escucha. Oiga, senador, ¿y cómo interpreta usted la ausencia de otro candidato o senador que tiene pretensiones presidenciales, Andrés Alamant, que en el fin de semana se fue a Buenos Aires a seguir de cerca las elecciones argentinas? Sabemos de su nexo con Mauricio Macri, pero también generó algo de ruido el que no estuviera presente en el Consejo General. Sí, pero no, yo creo que coincidió simplemente la fecha del Consejo General con la segunda vuelta de las elecciones en Argentina. Pero Alamant también ha planteado sus críticas. Sí. Interna, digamos. Pero nosotros esto lo conversamos toda la semana. No son cosas tan de fondo. Lo que él particularmente dice, mire, tratemos de hacer un esfuerzo y que toda la oposición se junte en un gran conglomerado. Y yo creo que en ese transcurso estamos, en esa etapa estamos. ¿Y no hay una crítica ahí también a Christian Bunker y la forma como está conduciendo la directiva de ARN? Siempre quien está presidiendo el partido está ahí, digamos, está en vitrina y está sometido a críticas, aplausos. O sea, sí son críticas las de Alamant. Sí, sin duda. Y las hemos conversado nosotros y hemos muchas veces, nos hemos reunido con Christian Bunker y le hemos señalado y le hemos dado ideas. En fin, lo importante es que actuemos con unidad. La gente está cansada de las peleas internas. Entonces, está bien tener diferencias, pero en algún minuto tenemos que ponernos de acuerdo y salir todos con la misma fuerza en nuestros planteamientos hacia la ciudadanía. Senador García Romino, gracias por haber venido hoy. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buen día.